Este choque, Cristian Romero. Un choque que genera circulación limitada, calzada limitada, en dirección a Ezeiza. Esto es ingresando desde la avenida General Paz. Hacés algunos metros y allí te vas a encontrar con este incidente. El choque de un motociclista con dos autos. Allí estamos viendo una moto y dos autos que participaron de este incidente. Están los tres carriles limitados. Se desvía el tránsito ahora por Banquina. Así que hay importante demora en la General Paz para ingresar a Richeri. Y también sobre la autopista Richeri como consecuencia de la medida de fuerza. Y no llegó la ambulancia. No llegó la ambulancia. Ahí en esa zona no trabaja el helicóptero porque el helicóptero trabaja dentro del ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Es el helicóptero del SAME. Así que allí va a llegar la ambulancia vía tierra. Hay que tener en cuenta que el motociclista resultó herido, pero aparentemente estaba fuera de peligro. Porque se lo veía mandando mensaje a través del celular. Y bueno, ahí le están dando charla también. La consciente. Para, claro. Y tranquilizarlo también. Tirado sobre el asfalto. Traza principal de autopista Richeri. Un grave incidente si tenemos en cuenta que el motociclista, fíjate dónde terminó. Y fíjate dónde fue el impacto. Y termina, de cierta forma, chocando contra los dos autos. Pero la distancia de la moto. De la moto, claro. A eso hace referencia. Claro. Es un montón. Es un montón la distancia entre dónde queda la moto y dónde queda el herido. Bueno, que lo veíamos allí tirado, claro, inmovilizado hasta ahora. Por lo menos no lo van a movilizar hasta que llegue asistencia médica. Eso es lo que corresponde. Pero ahí nos muestra nuestro compañero dónde queda la moto después de haber impactado contra el vehículo y dónde queda este hombre bastante más adelante. Mirá el punto de contacto con el primer vehículo, con el segundo vehículo, la moto y dónde queda el motociclista tirado. Precaución entonces. Ingreso desde la General Paz a Richeri. Sentido de Seiza. Condemora por este incidente vial. Pero además hay varios kilómetros de congestión a la altura del peaje del Mercado Central. Sentido a Capital. Final supera, la fila supera el camino de cintura. Por eso es una mañana repleta de servicios. Ahí está la ambulancia. O sigue de la... No, va... Ah, sí, ahí llegó. Sí, sí, sí. Llegó la ambulancia. Bien. Ahí está. Todo te lo registramos en vivo. Lo que pasa en cada mañana está en Mañanas Argentinas. Con la motocam, que llegó primero este siniestro vial. Con la ambulancia y que seguramente en cuestión de segundos tendrá que trasladar, inmovilizar primero por las heridas, múltiples heridas que tiene este motociclista que está consciente, que lo tendrán que sacar del lugar a muy pocos metros de una medida de fuerza, de las cabinas de la gran mayoría bloqueadas por una medida de fuerza. Atención entonces las demoras que provoca todo esto por el siniestro vial. Muchísimas las demoras. Ahora llegó la ambulancia y se lleva a cabo el traslado de este motociclista para, obviamente, mayor tranquilidad. Lo van a asistir y lo van a llevar al hospital más cercano. Hay que tener en cuenta el paso completamente interrumpido porque el desvío se hace por la banquina. El desvío se hace por la banquina.